Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en tu chavo amigo Z-Lite NE. Para hacerlo hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí. El modo ahorro de batería, yo lo tengo aquí, para ponerlo pulsamos en ello, para desactivarlo pulsamos en el mismo botón. También cuando pulsamos y sujetamos el icono podemos entrar en los ajustes de ese modo. Aquí podemos activar o desactivar la opción de no activar la pantalla con notificaciones o de desactivar pantalla siempre activa y también aquí podemos ver que tenemos activa la opción de que este modo se va a desactivar cuando la batería esté cargada a los 60% o llena y también podemos aquí programar hora para cambiar el modo y aquí podemos encontrar la pestaña iniciar, aquí elegimos la hora inicial y aquí también la hora final. Y ahora entre esas horas el teléfono va a activar el motor de batería automáticamente. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.